Jota, Jota, prende el Jota, 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 prende el Jota, 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 prende el Jota, 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 Jota. Cuando el Jota prende me pongo loco, locón, me pongo loco, locón. No te metas conmigo que soy loco con el blon, que soy loco con el blon. Ven, pásame el Jota y súbeme el kitipón, y súbame el kitipón. Es que estamos prendidos como el faro a Colón. Salud, hermano de R. En este video voy a hablar acerca del poeta callejero, quien criticó a los dueños del circo y los pagineros que criticaron el hecho de él estar conchando en la calle. Supuestamente el poeta estaba haciendo este tipo de acción, que no se puede criticar, simplemente el poeta haciendo experimentos sociales para ver cómo la gente lo acepta. También acerca de Chelo Chak, que celebró doblemente, en primero por un disco de oro que Chelo Chak acaba de ganar, y también porque le regaló a su madre una casa. Chelo Chak, un tigre de la calle llorando de manera pública. Lo vamos a ver en este video. También acerca de El Alfa, quien accidentalmente mató a El Crow de Doble T y El Crow. En este video vamos a ver, vamos a analizar muy bien el video del tema de El Alfa y El Crow, el cual fue grabado hace ya tres días. El video, recuerden que lo que pasó con el comentario de El Crow fue simplemente una estrategia para promocionar la canción El Alfa, siempre utilizando este tipo de métodos para poder pegar en la calle un tema de manera fácil. Pero antes de iniciar con el video, te voy a pedir como siempre que te suscribas a este canal, que des me gusta y que vayas a la caja de comentarios y dejes tu opinión acerca de este video. Y como siempre, vea Instagram a UlubanoDR y danos a seguir. Iniciamos. Bueno mi gente, el productor Mafio publicó esta imagen de un disco de oro, el cual logró tras el tema Cristina. Mira mi gente, este tema está demasiado buena. Es una colaboración de Chelo Chak, Nacho, Justin Quiles y Mafio. El productor y también artista dominicano Mafio, publicó en su cuenta de Instagram este disco de oro y vamos a leer lo que él tiene para nosotros. Me levanto con la noticia que Cristina ya alcanzó disco de oro en España. ¡Wow! Gracias a todos los fans por hacer esto posible. A mi increíble equipo de Sony, felicidades por el gran trabajo. No tengo palabras, agradecido y bendecido de tener una casa disquera ganadora. ¡Vamos por más! Esta se la dedico a mi barrio Las Cañitas. ¡Vamos por más! Muchas personas me dijeron, bueno de R, pero miren como Mafio de Las Cañitas siempre pone su barrio ahí. Y el mayor clásico no. Le voy a decir algo, el mayor clásico es el artista de La Cañita más conocido. Mafio que me disculpe, pero Las Cañitas es de quién? Del mayor clásico. Pero felicidades a Mafio sin lugar a dudas. Esto es una gran hazaña de parte del artista y productor dominicano Mafio. Muy duro por Mafio. Felicidades. Ahora vamos a hablar de Chelo Chak, quien lloró en su Instagram. Vamos a ver el video en donde a Chelo se le salen las lágrimas. Veamos. Chelo, y si esto fuera una entrevista, ¿cuál ha sido tu mejor logro en la vida en la música? Mi respuesta sería comprar una casa de mi mamá. Compré una casa de mi mamá hoy. Ese ha sido mi mejor logro. Gracias a mi mamá por la vida y por darle esa crianza a tu hijo, a tus hijos. Que yo te bendiga, mami. Voy a buscar los papeles ahora. Bueno, sin lugar a dudas, esto de Chelo Chak es algo que cualquier persona le traería un tanto de, no pena, sino alegría. Verdad, el hecho de tú a tu madre estar en un techo. Muy bien por Chelo. Vamos a leer lo que Chelo Chak escribió en su cuenta de Instagram. Leamos. ¿Cuál ha sido tu mayor logro en la música? Te amo, mami. Sus oraciones Dios la cumplió. Bueno, felicidades para Chelo Chak por esta acción de regalarle a su madre una casa. Esto es algo que no tiene, no podemos cuantificar la felicidad que debe sentir esa señora por su hijo Chelo, que haciendo música pudo comprarle su casa. Felicidades a Chelo y a su madre. Ahora vamos a hablar del poeta callejero, quien se molestó por este video que se publicó en los dueños del circo. Vamos a ver. No sé qué pudo molestarle más a Poeta, si el comentario de los dueños del circo o el video en sí. El hecho de que estén criticando. Vamos a leer lo que Poeta tiene que dedicarle a estas personas de los dueños del circo. Es lamentable vivir en un país donde el trato a las personas se basa en según tu apariencia física, tu vestimenta, tus propiedades, tus vehículos. Una pregunta, ¿es un delito montarme en un motoconcho? ¿En una guagua pública? ¿Eso es signo de olla? No sabía que era malo. Estos sangre azul no quieren saber del pueblo. Hablen ustedes con él, que yo me voy a dormir. Bye. Eh, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una persona que está acusando de sangre azul a estos. No, no, no. Aquí es algo de doble moral. Te puedo asegurar que quien grabó el video está harto o harta de andar en vehículos públicos. ¿Cuál es el problema? Miren, yo tengo vehículo privado, gracias a mi trabajo y a Dios. Pero el hecho de yo montarme en una guagua pública, en el metro, en un taxi, eso no me quita. No, para nada. Si esos servicios están ahí para el pueblo, ¿por qué el pueblo no puede utilizarlos? ¿Qué te quita? Te quitan... Bueno, sí sabemos de que la imagen del poeta es de un artista y que los artistas tienen que cuidar mucho su imagen. Les puedo asegurar que si es Ozuna o Bad Bunny que hacen esto en Puerto Rico, les puedo asegurar que aquí le hacen una altorcha. Sí, la altorcha Bad Bunny. Cuando Bad Bunny llegue al país, se la van a entregar en el aeropuerto. Bad Bunny, altorcha, son capaces de hacerlo. Si hace un dominicano eso, ya el dominicano automáticamente dice, está batido, no tiene cuarto. Miren, este poeta callejero anda bien montado. Tiene muy buena casa. Poeta callejero puede darse el lujo de no pegar tema y vivir mejor que todito ustedes. Se lo digo yo, que conozco a Poeta Callejero y he estado con él en su casa, en una casa en la playa, donde el poeta vive como un príncipe. Entonces, si él hizo esto, ¿para qué? Para ponerlo a ustedes a prueba. El poeta es un tipo que está bien, económicamente está bien, quizás mejor que antes. ¿Por qué? Porque el poeta no tiene desarreglos. No anda con esa presión de tener que comprar los últimos tenis, que la última chaquetica, que el último reloj. No está en esos ambientes. Viviendo su vida normal, con su esposa, con su hija, con su familia. Normal, como todos ustedes. Lo que pasa es que muchos andan criticando de tipo de acción porque quieren ver al poeta haciendo las cosas como ustedes creen que está bien. Igual, si vemos al poeta publicando que tiene 10 millones de pesos en una cuenta de banco, también lo vamos a criticar. Si vemos al poeta callejero cogiendo un concho, igual lo critican. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada. No podemos hacer nada. Simplemente que cada quien sea lo que sea. O mejor dicho, haga lo que le dé su puta gana. Así que ya saben, gente. Voy a hablar ahora del Alfa. Recuerden que el Alfa tiene un tema con los Pepe. Este tema ha dejado de qué hablar porque se ha dicho que todo esto es armado y que el problema con WT y el Croc, el Croc que publicó, que el Alfa cambió el número. Todo esto es un ensayo de una película muy mala. Y el Alfa, quien grabó junto a WT y el Croc el videoclip el pasado martes. Creo que fue martes, sí, o lunes. Bueno, en la madrugada en la que el Croc subió la publicación, esa madrugada ya el video estaba grabado, así que ya saben. El Alfa publicó que iba a regalar un millón de pesos y no pegaba a los Pepe en 15 días. Después publica esta foto, parece que en una habitación, bueno, en una sala de emergencia. No sé, porque vemos aquí unos sueros, vemos una camilla y vemos al Croc sentado. Bueno, acostado. Subió esto, dice así. En este momento acaba de empezar la operación. La canción no ha salido y el país solo habla de esto. Dije yo tan pegado pero feo. La pista, idea y todo es mía. Si no se pegan, es mi culpa. Y la donación como quiera va a hacer bien sin mirar a quién. Gracias Dios. Te amo Dios. Bueno. Puedo agregar que el videoclip, como dije, parece que están en una sala de emergencia. El Croc está bajo suero. No sé si se muere en el videoclip. El punto es que el Alfa es el todo dueño, propietario y idea de este tema. Esperemos que sea un éxito y que se pueda pegar independientemente de todo el Alfa dijo que va a hacer la donación. Eso es bueno. Quiero ver pruebas. Y nada. Vamos a esperar. El Croc no sé si muere. Esperemos que sea una película como estamos acostumbrados y que se pegue como el tema. Yo confío en el Alfa. El Alfa no falla. Y ya sabes mi gente. Suscríbete al canal. Da me gusta. Ve a la caja de comentarios y deja tu opinión acerca de este video. Y como siempre ve a Instagram, a UrbanoDR y danos a seguir. Hasta la próxima. Suscríbete.